Hola chicos, el día de hoy iniciamos nuestro trayecto alfa. En la parte de historia vimos en qué países ha estado mi smartphone. Nuestro fin en la mente fue identificar el origen de los componentes de su celular y sobre la globalización en general. Para esto vimos cuatro palabras clave, neoliberalismo, democratización, globalización y calentamiento global. El neoliberalismo se trata de un modelo económico que marca la forma en que se hacen los negocios y la política. Se basa en la liberación de los mercados, esto quiere decir que las empresas pueden hacer negocios entre ellas y con compañías de otros países con la mayor facilidad posible, eliminando los impuestos por importación, productos y favoreciendo la inversión extranjera. Gracias a esto México ha abierto el mercado nacional a productos extranjeros mediante tratados internacionales. Nuestro siguiente concepto fue democratización. Este consistió en la apertura del sistema político nacional a nuevos partidos y movimientos sociales, portavoces de diversas propuestas y demandas sociales. Un ejemplo que dimos fue que el partido dominante en México durante muchas décadas fue el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. Este fue fundado en 1929 y cambió dos veces de nombre hasta utilizar el nombre actual. De ahí pasamos a la dependencia económica. Una consecuencia de la globalización es la dependencia económica que ocurre cuando la economía de un país está fuertemente ligada al crecimiento económico de otra nación con mayor nivel de producción. Con el intercambio global ha surgido la cultura de masas que consiste en los fenómenos culturales y sociales que llegan a una importante cantidad de la población, es decir, a las masas, comprendidas como la mayoría de una sociedad. Algunos ejemplos de estos fenómenos culturales son las películas de superhéroes que se ven en todo el mundo o el consumo internacional de una marca de refresco. Retos actuales. Tu vida es muy diferente a la que tuvieron tus abuelos o tus padres. Eso se debe a que en los últimos años ha habido muchos cambios y avances en el mundo. Con esto llegamos a nuestro último concepto que es el ambiente. Y aquí entra el calentamiento global que consiste en el aumento gradual de la temperatura en el planeta como resultado del incremento constante de la emisión de contaminantes. Con estos cuatro conceptos se les pidió a los alumnos que en su libreta de historia trazaran un diagrama de pescado donde colocaran estos cuatro conceptos y completaran colocando las causas y las consecuencias de cada uno de ellos. Espero te sirva este video para completar tu diagrama de pescado. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.